Es una presentación de Dr. Selby para su nueva línea Eau de Barfum, OWN. El gobierno definió no aumentar el precio de los combustibles en el mes de enero. El informe técnico de la UCEA recomienda una baja en las tarifas del gasoil y las naftas. El directorio de UTEA aprobó un ajuste promedio en las tarifas del 3,5% a partir del 1 de enero de 2022. La propuesta será elevada al Poder Ejecutivo para su consideración. El porcentaje aprobado se ubica en el entorno del 50% de la inflación proyectada. Este martes fueron inaugurados dos lujosos edificios en Punta del Este que llevó una inversión de unos 160 millones de dólares. El evento contó con la presencia del presidente de la República y varias autoridades del gobierno. La justicia imputó a los cuatro adolescentes involucrados en el asesinato de un hombre de 24 años en el departamento de Rocha. Dos de ellos, de 17 y 16 años, fueron imputados por homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor y coautor. El ministro del Interior, Luis Alberto Géver, aseguró que están muy alertas para que el 31 de diciembre no se repita un fin de año sangriento. El titular de la cartera indicó que están preocupados por las venganzas entre bandas. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas de la jornada. Comenzamos hablando del COVID-19, donde en estas jornadas se registró un salto importante en la cantidad de casos positivos registrados. Vean ustedes, según el Sistema Nacional de Emergencias, hoy hubo 913 casos positivos. Estamos hablando de nuevos contagios. Ayer habíamos tenido en el entorno de 600 y hoy se confirman 913. Esto en base a 13.047 análisis procesados. Y vamos al deglose por departamento. Actualmente hay 4.820 personas que están cursando. La enfermedad, 23 de ellas están internadas en cuidados intensivos. Hoy fallecieron 2 personas con diagnóstico de COVID-19. Hasta el momento son 6.167 las defunciones desde que comenzó la pandemia aquí en nuestro país. Más adelante vamos a retomar lo que tiene que ver con el COVID-19, sobre todo porque en estas horas se va a conocer si la variante Omicron ya está presente en el Uruguay. Pero esto va a venir más adelante. Ahora vamos a hablar del tema tarifas porque comenzaron a conocerse algunos números. Comenzamos por UTE, donde en esta jornada el directorio se reunió y votó por mayoría con la opinión contraria de la directora de la oposición el sugerir al Poder Ejecutivo que el incremento en la tarifa en el próximo mes de enero sea de un 3,5%. El directorio de UTE aprobó este martes por mayoría un ajuste promedio de sus tarifas de 3,5%. La propuesta fue elevada al Poder Ejecutivo. El ajuste se sitúa en el entorno del 50% de la inflación proyectada para el año 2022. En un comunicado, la empresa señaló que fueron considerados distintos escenarios sobre la hipótesis de un incremento de la demanda interna y un nivel de exportaciones de energía más moderado que el de este año. El ajuste fue aprobado por cuatro votos a favor y uno en contra de la representante del Frente Amplio, Fernanda Cardona. El directorio también aprobó por mayoría no permitir más ingresos a la tarifa básica destinada a hogares de consumo reducido. Esta medida la regirá desde el primero de enero, al igual que el ajuste de tarifas. Significa que los hogares que ya tienen la tarifa básica la mantendrán, pero no estarán habilitados cambios hacia esa tarifa. A propósito de las tarifas públicas, recordemos que Antel ya anunció que por lo menos por el primer semestre del año 2022 no va a haber un incremento de tarifas. O se está informando que lo que sería el ajuste de enero sería del entorno del 6%. ¿Qué pasa con los combustibles? Bueno, la URCEA sugiere al Poder Ejecutivo que baje el precio de los combustibles. Lo que se conoce por estas horas, mañana va a haber seguramente una resolución oficial, es que los precios se mantendrían en este próximo mes de enero. Contempladas esas dos variables, precio de paridad de importación y aumento de IMESI, y según fuentes de ANCAM consultadas por Telenoche, el informe de la URCEA termina derivando en una estabilidad en el precio de los combustibles. Desde el punto de vista técnico y sin contemplar el IMESI, el informe de la URCEA prevé una disminución de precios del entorno del 4% de las naftas, con mínima diferencia entre la Super y la Premium, y una baja del 6,44% en el precio del gasoil. En tanto que para el gas, se planteó una disminución del 11,31%. Este informe de la URCEA y uno que elabora ANCAP, son los que analiza el Ministerio de Economía en conjunto con Industria y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para determinar el incremento o disminución de los precios de los combustibles. La decisión, que de acuerdo a fuentes consultadas por Telenoche va a ser la de mantener los precios de los combustibles, será comunicada a las próximas horas. Bueno, y a todo esto les contamos que el Gobierno acordó en esta jornada que el incremento salarial, hablamos de los empleados públicos, será del 7% en el próximo mes de enero. En el marco de la reunión por el Consejo Superior Tripartito del Sector Público, el Ministerio de Trabajo informaron a los dirigentes de COFE cómo se compone este ajuste salarial que empieza a regir desde el primer día del próximo año. Va a estar compuesto de un 5.8% que corresponde a la inflación esperada para el año 22 más un componente de recuperación con respecto a la pérdida que se ha generado de 1.2, que es a cuenta de mayor cantidad. Eso da un 7% que se va a implementar a partir del 1 de enero. Tuvimos la reunión con los sindicatos de los distintos sectores de la Administración Pública. Ellos manifestaron que les parecía insuficiente, están obviamente dentro de su derecho, pero también firmamos un acta en donde se anunciaba este aumento y un segundo punto que fue de consenso, en el sentido de que a partir del 1 de abril estaríamos creando grupos de trabajo para analizar cuánto es la pérdida que queda pendiente salarial y en qué cronograma estaríamos completando la recuperación. Bueno, en esta jornada de martes hubo una paralización de actividades en lo que es la banca oficial. AEBU realizó un paro de actividades, una asamblea, donde se resolvieron algunos temas, como por ejemplo extender las medidas de lucha a varios departamentos del país. La medida de hoy fue en Montevideo y en el área metropolitana, pero también se anunció la posibilidad de llevar adelante una marcha hacia Punta del Este. Lo que están reclamando es porque no hay acuerdo a nivel de lo que son los consejos salariales, no conforma lo que propone el Poder Ejecutivo y también se mantiene el reclamo del ingreso de más recursos humanos. La escalada de movilizaciones anunciada por AEBU se inició este martes con un paro de la banca oficial en Montevideo y área metropolitana. El motivo, estancamiento en las negociaciones por el convenio colectivo, que según entiende el gremio, son responsabilidad de la OPP. Las movilizaciones son producto de la intransigencia del OPP a la hora de negociar. Si no hubiese esa intransigencia y si hubiese posibilidades de negociar y avanzar en la negociación, no habrían esas medidas sobre la mesa. Aseguran que el ajuste propuesto por el gobierno rebaja los salarios y prevén además un deterioro por falta de contratación de nuevo personal. Porque el ajuste propuesto por el Poder Ejecutivo no reconoce la diferencia de inflación de este año con respecto al ajuste de enero y por tanto lo que hay es una pérdida salarial. Eso es clarísimo y está demostrado. Ese es uno de los puntos principales de la discusión. Lo otro tiene que ver con el ingreso de personal, el mantenimiento de la eliminación de vacantes por parte del Poder Ejecutivo de todas las empresas públicas y en particular en este caso de lo que es la banca oficial, más allá de que ha habido cierta flexibilización producto de las movilizaciones que se realizaron durante todo este año, la negociación que hubo durante todo este año con estos temas, sigue sin ser suficiente porque las eliminaciones de vacantes siguen estando arriba de la mesa. Señaló que a menos que haya un cambio en las negociaciones, continuaron los paros y movilizaciones previstas en primera instancia en Colonia, Paysandú y Rocha y también se estudia una manifestación en Maldonado. Bueno, esa manifestación en Maldonado fue aprobada en el Plenario de Trabajadores, se estaría realizando acompañada de un paro de 24 horas el próximo año, a comienzos del mes de enero y siempre y cuando no se logre un acuerdo previamente. Además se va a estar participando a los diferentes sindicatos del sector público. De este tema habló el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien señaló que para él la medida es equivocada. Yo creo que es un gran error generar movidas que de alguna manera pretenden hacer referencia a tiempos muy distintos. En el 2002 el Uruguay entró en una crisis extremadamente profunda, el desempleo llegó al 20%, hoy está en el orden del 8, es la última medición, o sea es una cifra totalmente distinta. Yo creo que, digamos, me parece que las señales de hacer cosas como en el 2002, lo mismo que cuando se hizo lo de la refinería, que la única referencia similar fue en el año 73, en protesta frente a un golpe de Estado, son grandes errores que se cometen, no sé en qué afán. El Ministro de Trabajo se ha referencia precisamente a esa medida anunciada por los trabajadores de AEBU Banca Oficial, que fue la misma que se tomó durante la crisis del año 2012, esa movilización al departamento de Maldonado. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también cuestionó esta medida anunciada por los trabajadores de la banca pública, señaló el jerarca que hay un trasfondo político en lo que son los paros que se vienen registrando. Hace unas semanas el presidente consideró que hay movilizaciones que muchas veces no tienen un trasfondo de reclamos laborales, sino políticos. Figuras del oficialismo han considerado que hay una escalada de movilizaciones sindicales. Este lunes, por ejemplo, el ministro Salinas aseguró que el paro de la Federación Uruguaya de la Salud de estas horas es disonante cuando la situación en Casa de Galicia está encaminada. En estas horas, AEBU propuso hacer un paro de 24 horas con marcha a Punta del Este si no se alcanza un acuerdo en el conflicto de la banca oficial. El secretario de la Presidencia fue crítico con la medida. La verdad, la escuché por ahí, no escuché los fundamentos. Últimamente escucho mucho más las movilizaciones que los fundamentos. Cuando dicen, hacemos un paro y después buscan la explicación por qué lo hacen resulta que a veces importa más el instrumento que el objetivo. Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones. Hablemos ahora de la inseguridad porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber dijo que lo desvela la cantidad de asesinatos registrados desde la Navidad y hacia estas últimas horas. Recordemos que hubo 7 en aquellos días, pero en total ya hubo, hasta el día de hoy, 9 homicidios según se ha podido contabilizar. El secretario de Estado dijo que es difícil prever algunos homicidios. 9 personas fueron asesinadas entre el sábado y el lunes en distintos crímenes en Montevideo, Cerro Largo y Rocha. Cinco de ellos se registraron durante la madrugada de Navidad en los barrios Conciliación, La Teja, Peñarol y La Unión. Un sobrino que mató a su tío en medio de una discusión familiar y un hombre que asesinó a su vecino ya fueron imputados y enviados a prisión. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que este tipo de crímenes lo desvela, pero que son muy difíciles de prevenir. Uno no puede prever que terminen asesinándose entre parientes o por la disputa de un perro. Por su parte, Luis Alberto Heber también se refirió a aquellos homicidios que tienen como trasfondo el conflicto criminal, como los asesinatos de dos jóvenes de 21 y 27 años en La Teja o el de un hombre de 47 años ejecutado en el barrio Peñarol. Es muy difícil prevenir un asesinato en estas cosas. Por el tema de las muertes, las dos muertes de bandas, puede generar represalias que espero que no los haya. Heber señaló que se trabajará para evitar tener un año nuevo con más homicidios. Fue una Navidad complicada, sí. Hubieron siete. Esperemos, y estamos muy alertas para el 31, que no se repita un fin de año sangriento, ¿no? Bueno, y en esta jornada se lanzó aquí en la capital del país lo que se denomina Verano Azul. El secretario de Estado, Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, dijo que se va a incrementar en 70 el número de oficiales y más de 447 agentes en la capital del país. Hoy estamos, en esta mañana, lanzando este apoyo, este refuerzo de la presencia policial en Montevideo en el marco del Verano Azul. Esto significa 70 oficiales más, más 440 y pico de agentes. No todos son nuevos agentes. Hay parte que esto es cubierto por horas extras. De 8 horas pasamos a 12 horas. Pero Montevideo, ya en los egresos que tuvimos, tanto de oficiales como de agentes, va a contar con más de 220 policías nuevos. Eso sí, nuevos nuevos, que van a estar patrullando y que van a generar mayor presencia policial en distintos barrios de Montevideo. Y esto nos da más en las zonas extras, ¿no? O sea que estamos hablando de entre 70 oficiales y 447 agentes que por distintas modalidades van a estar más presentes en Montevideo, cuidando el Verano Azul, cuidando la población, naturalmente para poder dar mayor nivel de seguridad y prevención en los delitos. La justicia imputó a cuatro menores por el homicidio de un hombre de 24 años en el departamento de Rocha. Dos de ellos fueron derivados al INISA. Otros dos deberán cumplir prisión domiciliaria. Luego de varias horas de audiencia, la justicia de Rocha determinó para dos de los cuatro menores que participaron en la agresión y muerte de Washington Daniel Martínez, de 24 años, la imputación por una infracción gravísima, tipificada como homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor y coautor, respectivamente. Los mismos tienen 17 y 16 años y ya fueron trasladados a dependencias de el INISA del Montevideo, hasta que se dicte la sentencia definitiva. Mientras que para los otros dos ocupantes del automóvil de 15 y 16 años, respectivamente, que también estaban presentes cuando Martínez recibió el puntazo a la altura del corazón, la justicia determinó que fueron autores de una infracción grave a la ley penal y por ello les tipificó un cubrimiento. Los dos menores deberán cumplir arresto domiciliario por un término de 60 días. Recordemos que el hecho ocurrió en la madrugada del pasado día sábado en pleno centro de Rocha, cuando cuatro menores que transitaban en un automóvil increparon a otros dos que caminaban por la vereda. Además, desde el vehículo les arrojaron una manzana y continuaron la marcha. Pero minutos más tarde, otra vez se cruzaron y fue así cuando el conductor del auto dio marcha atrás y chocó contra una columna, lo que posibilitó a Martínez acercarse hasta la ventanilla del vehículo para dialogar y en ese preciso momento es cuando recibe el puntazo mortal y lo dejan abandonado. Washington Martínez, de 24 años, murió al poco rato cuando era trasladado al hospital de Rocha en un patrullero. Dos personas resultaron heridas en la ciudad de San Carlos tras la explosión de una garrafa. Tenemos una explosión de ambiente con defragración en dos piezas, o sea, una casa de familia y una pieza del fondo destinada a estilo a barbacoa. En primera instancia lo que nosotros pudimos identificar es que esto ocurrió a raíz de una falla mecánica en una garrafa de 13 kilos, la cual en momentos vamos a estar retirando con la cadena de custodia correspondiente para ser analizada por la UCEA. ¿Tenemos dos heridos? Tenemos dos personas heridas. Una de ellas es un gran quemado que ya fue trasladado por personal médico y bueno, la otra persona que acaba de ser retirada también por personal médico tiene quemaduras de primer grado. ¿Femenino o masculino? Tenemos un masculino mayor de edad, el cual es el gran quemado que tiene mayor porcentaje del 60% del cuerpo quemado, afectado y bueno, la femenina, que sería su pareja sería la persona que tiene quemaduras de primer grado. La garrafa en ese momento estaba siendo utilizada cuando identificaron que había olor a gas la persona, el masculino mayor de edad se acercó a ver qué era lo que ocurría cuando ocurrió el fenómeno. Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones vamos a seguir allí en el departamento de Maldonado para contarles que el presidente de la República inauguró en esta jornada un complejo de lujosos apartamentos en Punta del Este está ubicado en la parada 17 de La Manza se trata de dos torres de 27 pisos que demandó una inversión de 160 millones de dólares los apartamentos tienen un valor que van desde de un millón de dólares hasta cuatro El presidente aprovechó la inauguración de dos torres de apartamentos en Punta del Este para volver a destacar el empuje de la construcción en la generación de empleo Es una actividad muy virtuosa virtuosa porque hay mucha gente que labura durante la construcción virtuosa porque una vez que está hecho hay mucha gente prestando servicios Las dos torres de 27 pisos cada una están situadas a la altura de la parada 17 de La Playa Manza La inversión rondó los 160 millones de dólares y empleó hasta 600 personas en alguna de sus etapas de construcción Nosotros creemos que hoy por hoy en Sudamérica debe ser el mejor emprendimiento que existe en términos residenciales El gobierno ha señalado la generación de empleo como prioridad sobre todo después de la emergencia sanitaria El presidente destacó que actualmente en la construcción hay más de 51 mil personas empleadas según datos de la Cámara de la Construcción Los inversores señalan que lo inaugurado este martes no son simples torres de apartamentos Este tipo de emprendimientos son hoteles Explican que tienen integrados servicios varios como de gastronomía, de deportes y esparcimiento que también generan nuevos puestos laborales Mucha mano de obra obviamente durante el verano muchísimo más se incrementa muchísimo más en el invierno esas dotaciones decrecen un poco por la propia población que decrece también en el edificio El presidente de la República destacó las políticas de Estado llevadas adelante para promover este tipo de emprendimientos Precisamente, Luis Lacalle Pou sostuvo que Uruguay es una mosca blanca por su estabilidad Atar esto del emprendimiento privado del que empuja, del que da laburo ya dijo Ignacio, la cantidad de gente que que trabajó acá a las políticas de Estado a las políticas departamentales y a las políticas nacionales porque en momentos de complicaciones económicas cuando la economía no anda tan bien ahí es que el Estado toma y da un paso al frente para sostener algunas cosas Y estoy hablando de un decreto que no fue en el gobierno nuestro El decreto es anterior Hay instancias de empresarios que fueron a hablar con el expresidente Tabaré Vázquez y le dijeron, mire, la cosa está complicada necesitamos un empujoncito Bueno, nosotros que hicimos renovamos ese decreto y le agregamos algunas cosas más Nos decía la gente de la Cámara de la Construcción que tenemos 51.812 personas empleadas en la construcción desde abril o noviembre del 2015 que no había tanta gente laburando en la construcción El uruguayo cuando se esfuerza cuando tiene chance cuando tiene oportunidades herramientas, educación, salud gana en cualquier cancha y juega en cancha grande y ese es el Uruguay que nosotros apostamos Estamos en una oportunidad divina para el Uruguay por varias razones No voy a hablar de los defectos ajenos voy a hablar de las virtudes propias Es un país cuestionado es un país donde se respeta la ley es un país donde uno puede pensar a largo plazo y hoy en el mundo eso es una mosca blanca Dólar 43.25 a la compra 45.65 a la venta Euro 47.70 53.06 Real 720.920 Peso argentino 007.047 Unidad indexada 5.1595 Unidad reajustable 1.364 con 33 Hablamos al comienzo del incremento de casos de COVID-19 Desde el Poder Ejecutivo se insiste en la necesidad de avanzar en lo que es la inoculación con la tercera dosis contra el COVID-19 Vamos a venir con este tema más adelante También hay preocupación Vamos a ver lo que está pasando en Artigas A propósito de lo que es el déficit hídrico Llegan los deportes Llega el panorama internacional en minutos Ya volvemos Pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda Las últimas tendencias El mejor confort Los mejores precios Acompañado de la mejor atención Porque somos parte de cada huella en tu historia Venís Elegís Y seguimos juntos Zapatería Macri Desde 1894 Un lugar para toda la familia Una noticia con futuro La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones Inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera Facultad de Ciencias Jurídicas Facultad de Ciencias Empresariales Facultad de Ingeniería Escuela de Desarrollo Empresarial Ude en Ciudad de la Costa Achiras entre Rambla y Gestido Informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento 269-608-19 Info sede de la Costa Arroba Ude.edu.uy Conaprole presenta Un nuevo sabor de helado Dejate tentar con la nueva edición de Dark Chocolate y crema sabor nuez Una combinación única Una explosión de sabor Pruebalo y me contás Nuevo Dark Chocolate y crema sabor nuez de Conaprole El sabor del helado Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui Tiene más beneficios Solicitala Nos metemos ahora en lo que tiene que ver con el deporte El deporte nacional apronta la temporada 2022 Con varios amistosos que va a estar jugando En este comienzo del próximo mes de enero El director deportivo de la institución Dijo que no es lo ideal tener un clásico A 17 días de haber comenzado la actividad Comenzamos con un partido amistoso Con Unión de Santa Fe Y son los partidos organizados dentro de esa grilla De torneos internacionales de verano Y de partidos amistosos internacionales de verano Que organizó Temfil Y que reitero Van a tener un muy buen nivel Y van a tener la posibilidad también Para que la gente vaya a la cancha Y los pueda ver Algunos son, como dijimos, en el Parque Central Los clásicos son en el Centenario Y en el Burgueño de Montemaldonado Así que la oferta De punto de vista deportivo Es muy atractiva, es muy eficiente Pero de punto de vista del espectáculo Creo que también No es lo ideal En cuanto a que comenzamos el 5 Y ya tener a los 17 días el primer clásico No es lo ideal Tiene la contraparte De que tenemos un buen calendario De partidos amistosos Y de nivel internacional Eso hay que remarcarlo Que a la vez también la oferta De punto de vista del espectáculo Para la gente va a ser muy buena Porque va a haber partidos televisados De alto nivel Y en el Parque Central otros Eso también es importante El peor escenario Era tener el 15 Un clásico Por suerte se modificó Y bueno Esperemos llegar con Con el mejor nivel de preparación posible Ningún cuerpo técnico Que trabaje en forma responsable Sabe que puede exponer A sus futbolistas A esa carga De todo punto de vista deportiva Y emocional Que es un clásico A los 10 días de haber comenzado Entonces bueno Se entró en razones Y la empresa colaboró Y bueno Se logró postergar Vamos a recordar precisamente Que se confirman Los clásicos Para el mes de enero El día 22 Se va a jugar En el Estadio Centenario El día sábado 22 de enero Y el día miércoles 26 Este va a ser En el campus De Maldonado En el domingo Burgueño Miguel En Peñarol Se confirmó La ida de Facundo Torres A la MLS El pase está hecho Facundo Torres se irá Y dejará 10 millones de dólares Para las arcas aurinegras Tras varias reuniones Tires y aflojes Como toda negociación Los documentos Se firmaron en esta jornada Y el 10 aurinegro Partirá rumbo a la MLS Donde jugará Para el Orlando City Donde también hay otro Uruguayo que lo espera Mauricio Pereira Torres se va como campeón Su deseo Y el de su familia Era emigrar ya En este periodo de pases Algo que se cerró En las últimas horas Más allá de que Peñarol Quería retenerlo Seis meses más Para que pudiera disputar La Copa Libertadores Que para los carboneros Comenzará en abril Con la fase de grupos La primera oferta Fue de 7 millones Más variables La cual fue rechazada Por Peñarol Las partes se acercaron Y el jugador Con su entorno Hicieron para que el pase Se concrete Facundo Torres En Peñarol Convirtió 11 goles En 52 partidos Por el Uruguayo Y a nivel de copas Internacionales Marcó 5 1 por Libertadores Y 4 por Sudamericana En un total De 24 encuentros Nos vamos ahora El panorama internacional Vamos a comenzar Aquí en la región Donde en la República Argentina Cinco provincias Están viendo afectadas Por los incendios Miles de hectáreas Han resultado quemadas La lucha contra los focos De incendios forestales Lleva casi un mes En medio de las altas temperaturas Y las sequías Según lo informado Por el Ministerio De Ambiente Argentino Por el momento No se han reportado Muertos Ni tampoco evacuados Las últimas semanas De la primavera Y los primeros días Del verano Han mantenido Condiciones meteorológicas Adversas tales como El calor Los vientos cambiantes Y la sequía Según el comunicado Las sureñas provincias De Río Negro Chubut y Neuquén Así como La norteña Misiones Y Entre Ríos Al centro oeste Son las cinco provincias Que registran Focos activos de fuego Las zonas más afectadas Desde el comienzo De diciembre Están en la sureña Patagonia Donde las llamas Han consumido Miles de hectáreas De bosque nativo Vamos ahora a Rusia Donde el tribunal Supremo Ha ordenado El cierre Del memorial Del principal grupo De defensa De los derechos humanos En ese país La decisión Del tribunal Supremo Se dio En conjunto Con el ministerio De justicia Y la fiscalía General de Rusia La organización Memorial Creada en 1989 Por disidentes Soviéticos Documentó Desde sus inicios Una serie de crímenes Ocurridos En la época De Stalin Y de los campos De Gulag Más recientemente Memorial Se convirtió En un emblema De la sociedad civil Por su defensa De los derechos humanos Y por proteger A los presos políticos La organización También se dedicó A investigar Los abusos rusos Durante las guerras De Chechenia En 2009 Una de las responsables De la ONG Natalia Stemirova Fue asesinada En la región Del Cáucaso Y su crimen Nunca se aclaró Pocos detalles Se conocen Sobre los argumentos De las autoridades Para decretar El cierre De memorial En 2016 La organización Había sido declarada Agente extranjero Y como tal Debía cumplir Con una serie De condiciones Inexorables Cuando una organización Es declarada Agente extranjero Debe identificarse Como tal En cada una De sus publicaciones Arriesgándose De lo contrario A duras multas Y pesados procedimientos Administrativos El lunes 27 de diciembre El historiador referente De la organización Yuri Mitriev Fue condenado A 15 años de prisión Por un supuesto Caso de abuso sexual Mitriev descubrió Fosas comunes Masivas Utilizadas Durante la época De Stalin La ONG Anunció Que apelará La decisión judicial Y buscará Las vías legales Para continuar Con sus actividades La decisión Del Tribunal Supremo Ruso Se enmarca En un contexto De represión Por parte del Kremlin Que ha arremetido Contra medios Independientes Organizaciones Y líderes políticos Opositores A Vladimir Putin Más información internacional Que llega Desde Francia Estados Unidos Y Sudáfrica La curva de casos De COVID-19 En Sudáfrica De COVID-19 Donde se identificó Por primera vez La nueva variante A mediados de noviembre Y donde es mayoritaria Muestra una clara tendencia A la baja Los casos Habían alcanzado Un máximo De contagios diarios El 17 de diciembre Cuando se llegó A la cifra De 23.437 A partir de entonces El número De infecciones Ha ido en descenso Hasta llegar A poco más De 15.000 Según datos Del Instituto Nacional De Enfermedades Transmisibles Las autoridades sanitarias Estadounidenses Redujeron A la mitad Del tiempo De aislamiento Recomendado Para las personas Asintomáticas Que tengan COVID-19 En medio De una explosión De contagios Que según El presidente Joe Biden No debe Provocar pánico El aislamiento Se reduce De 10 a 5 días Para los asintomáticos Y de 14 a 5 Para los contactos No vacunados De personas infectadas Informaron los centros Para la prevención Y el control De enfermedades La principal Agencia sanitaria Estadounidense También aconseja La utilización De tapabocas Durante los cinco días Posteriores A la cuarentena El gobierno francés Ordenará A las empresas Que impongan Al menos Tres días De trabajo Desde hogares Siempre que sea posible En un intento De frenar La quinta ola De infecciones Por COVID-19 La nueva medida Vigente Durante al menos Tres semanas Es una de las Varias anunciadas Después de que el presidente Manuel Macron Celebrara una reunión De crisis Sobre la variante Omicron Que amenaza Con saturar De nuevo Los hospitales La federación De asociaciones De empresas De comercio Y turismo En Italia Difundió Una encuesta Sobre la afectación Del sector Donde se indica Que seis De cada diez Italianos Consultados Pasarán como máximo Solo dos días De vacaciones Sin salir De su región Además El gobierno Estableció El 23 de diciembre Una serie De restricciones Para salvar La actividad Durante las fiestas Entre ellas El uso De tapabocas En exteriores Más información local El Ministerio De Salud Pública Está estudiando La fórmula Para distribuir A los socios De la cerrada Casa de Galicia Estamos hablando De aproximadamente Unos 45 mil Afiliados Al momento Se descarta Que los mismos Migren A lo que son Las mutualidades Más grandes De la capital Casa de Galicia Tiene 45 mil Socios Que tras el cierre De la mutualista Ordenado por la justicia El jueves pasado Deberán ahora Pasar a otro prestador Actualmente Los servicios E instalaciones De Casa de Galicia Continúan en funcionamiento Bajo tutela De ACE Y desde las autoridades Sanitarias Se valoran Como fundamentales Que esas instalaciones Sigan prestando servicios La clave Está ahora En ver Qué instituciones Serán las que se hagan Cargo de usuarios Infraestructura Y absorban también A los funcionarios En la reunión Sostenida este lunes Entre las autoridades Del Ministerio de Salud Pública Y legisladores Que integran Las comisiones De salud Se evaluaron Varias opciones Y se descartaron Otras La opción Más viable Es que los socios Sean distribuidos De forma equitativa Entre mutualistas De menos de 100.000 socios Según publicó Este martes El diario El País Lo que deja afuera A las grandes mutualistas Como CASMO Asociación Española Y Médica Uruguaya También se descarta Que los socios Queden todos Bajo la órbita De ACE Aunque una proporción Podría eventualmente Pasar a ese prestador De acuerdo a El País También se descartó Que los afiliados De CASA de Galicia Tengan la posibilidad De elegir A qué prestador privado Se afiliarán Y el criterio De la distribución Se daría de forma Regulada Para asegurar Que no se sobrecarguen Instituciones La ubicación geográfica De las instituciones También sería un factor Clave A tener en cuenta CASA de Galicia Tiene además La particularidad Que el 30% De sus afiliados Son mayores De 65 años Cuando el promedio En las mutualistas De socios De esa edad Es del 17% La fórmula Busca también Que en la distribución Se mantenga esa media La propuesta Aún no está cerrada Y desde el ministerio Aseguraron a Telemundo Que son múltiples Las variables Que se tienen en cuenta Antes de llegar A una fórmula Bueno y la FUS Digamos a todo esto Realizó en esta jornada De martes Una paralización De 24 horas En solidaridad Por la situación Generada En CASA De Galicia Según la dirigente Soraya La Rosa Se trata de una Manifestación política Esto en respuesta Al cuestionamiento Surgido desde el ministro De salud Daniel Salinas Tras conocerse El cierre Por parte de la justicia De la mutualista Casa de Galicia El 24 de diciembre La FUS Convocó a un paro De 24 horas Este martes En reclamo Del pago de salarios Y aguinaldos A los trabajadores De esa institución Además de que se mantuvieran Los puestos de trabajo Una vez que el ministerio De salud pública Debió hacerse cargo De la situación Se anunció La fecha de cobro De esos saberes Y se estableció Una forma De incorporación De funcionarios Pero el paro Se mantuvo El ministro Salinas Calificó de discordante La medida Nos resulta un poco Disonante El permanecer Con las medidas De movilización Previstas para el día De mañana En función Que prácticamente Toda la plataforma Está resuelta Tanto el pago De salarios Como el tema Del cobro De la guinaldo Entonces Realmente Realmente Nos parece Disonante Desde la FUS Señalaron Que se mantuvo La medida Como una manifestación Política En esta oportunidad La FUS Consideró Que el cierre De Casa de Galicia Ameritaba una respuesta Primero que nada En solidaridad Con los compañeros Y las compañeras De Casa de Galicia Y segundo También Porque la FUS Siempre negocia Siempre hace Todos los intentos Y estamos Tratando de arribar Acuerdos Que nos permitan La mejor salida Pero también Lo hacemos siempre Con negociación Y con lucha Respecto a los cuestionamientos Del ministro Salinas Apuntaron Nosotros no vamos a pretender Que el gobierno Esté de acuerdo Con un paro Porque cada uno Tiene un rol Y el nuestro Es el de ser Dirigentes sindicales Y además Rendir cuentas A nuestras organizaciones Y en ese sentido Que entendimos Que el paro Era una resolución Correcta De aplicar Y bueno Pero esto no es Una confrontación Ni es romper Este A los Acuerdos Entre comillas Que vamos Estamos bien encaminados Con todos los actores Del gobierno Y los trabajadores De Casa de Galicia Simplemente Que los roles Que ejercemos Son diferentes El sindicato De trabajadores De Casa de Galicia Se reunió En asamblea Con todos Los funcionarios Se resolvió No apelar La resolución De la justicia Y aceptar La propuesta Planteada Por el Ministerio De Salud Pública Así lo resolvió La asamblea De funcionarios De Casa de Galicia Que se ha reunido El pasado lunes Durante varias horas Fueron convocados Tres abogados De diez Que Que consultamos Los cuales Nos transmitieron Todos Que la apelación Que había resuelto La asamblea anterior No se puede llevar a cabo Porque es un camino Sin salida El gremio Espera ahora Que se garanticen Las fuentes laborales Para todos los trabajadores Hay dos puntos Tres Que Que se conversaron Y que estamos buscando Los caminos Que así sea En realidad El primero El más importante Es que nadie Quede sin trabajo Tanto El ministro Nos transmitió Que ese es El espíritu De ellos Y el nuestro Es nuestra base Que ningún compañero Quede sin Un lugar de trabajo Después Que nuestros compañeros Entren con la antigüedad Y ganando el salario De la categoría En la que ingresan Y que los compañeros Que momentáneamente Van a quedar en el seguro De paro Sea un seguro De paro Extendido Como se hizo Para la pandemia Que sea más de seis meses El medio aguinaldo debido Se pagará Antes del 6 de enero Al tiempo Que el ministerio De salud pública Aseguró a los funcionarios Que cobrarán El salario De diciembre En tanto La mutualista Seguirá funcionando Mientras se concrete La transición De usuarios Y funcionarios La atención es normal Las policlínicas Y el sanatorio Están funcionando Con normalidad Y así va a ser Hasta el último minuto Antes de la pausa Otros temas Advierten Por la presencia De la fragata portuguesa Esto en costas Del departamento De Canelones Bueno Es un elemento Que se viene dando En los últimos años En distintos puntos De las costas De nuestro país En las últimas horas Lo hemos detectado En algunas playas De Canelones Por ejemplo El día de ayer En Jauregui Berri Lo que tenemos Es una red De vigilancia Permanente Con los guardavidas Que es muy importante Además Hemos desarrollado Una plataforma Para celulares Para tablet Para computadora Que inmediatamente Que surgen Este tipo de eventos Se informa En la torre Del guardavidas Con una bandera sanitaria La misma bandera sanitaria Ustedes la pueden ver En su celular Por lo tanto Antes de ir a cada playa Cualquier vecina Cualquier vecino Puede visualizar Cual es la situación De la playa Cual es la calidad Del agua Cual es la bandera En ese momento Y si hay una situación De este tipo También va a estar informado Así que Siguiendo de cerca El fenómeno E informando inmediatamente A los turistas O a quien quiera disfrutar De nuestras playas Está bueno Cuando detectemos Cosas de este tipo Lo hablemos enseguida Con los guardavidas Y mantengamos distancia ¿No? Sabemos que esta especie Genera un cierto riesgo Para quien tenga Contacto directo con ellos Por lo tanto Está bueno asesorarse Informar al guardavidas Asesorarse Y mantener distancia Especialmente De los niños De los que tengan Menores de edad Pero sobre todo El cuidado Y mantenerse informado Para poder disfrutar De la mejor forma De la playa Después podemos hacer Una breve pausa Venimos en instantes Hay más información Para compartir con ustedes Presentó tarjeta de crédito Internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui Tiene más beneficios Solicitala Disfruta de lo simple Con Viva de Conaprole Y ahora también Disfruta con el nuevo sabor Durazno e Hibisco Es 0% Es Viva Es Conaprole Pisamos fuerte cada día Para acercarte Todo en moda Las últimas tendencias El mejor confort Los mejores precios Acompañado De la mejor atención Porque somos parte De cada huella En tu historia Venís Elegís Y seguimos juntos Zapatería Macri Desde 1894 Un lugar Para toda la familia Hoy más que nunca Sabemos que los que escriben La historia del futuro Son los maestros Y ellos marcarán La vida de las futuras generaciones Si tu vocación Es ser un educador Del siglo XXI Te ofrecemos una formación Profesional de alta calidad Inscripciones abiertas Para las carreras De maestro En educación primaria Y maestro En la educación De la primera infancia ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos Infórmate por el 2901 1254 La vida no es tuya Salís a la calle Y caminás Mirando al suelo Hacés cualquier cosa Por evitar a la gente Por esconderte del mundo Cuando la iba a placer Llegaba acá No podía tocarme las manos Ahora pues Así Esta era yo Los grupos son todos Son tu contención Tu motivación Esta vida sí es Ahora sí soy yo Me quiero, me gusta El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora No hay excusas Llame o envíe un mensaje Para recibir más información Comunicate por WhatsApp De pago en pago Vamos hablando De pago en pago La conocí De pago en pago Cerva Cerva Claro que sí Distribuye Botica del Señor Les contábamos al inicio Que se registraron En estas últimas 24 horas 913 casos nuevos De COVID-19 Desde el Poder Ejecutivo El Secretario de la Presidencia Insistió en las últimas horas Sobre la necesidad De avanzar en la tercera dosis Contra el COVID-19 Sobre todo pensando En la inminente llegada Si es que ya no está En el Uruguay De la variante Omicron El Secretario de la Presidencia También habló Sobre la llegada De las dosis Pediátricas Para los menores de edad Que llegarán ya Desde este día miércoles El Ministerio de Salud Pública Analiza en estas horas Cómo implementar El programa de vacunación Previsto para mediados de enero Pero que se podría adelantar Ya que las dosis Llegan antes Estamos coordinando Con Salud Pública Con AGESIC Sobre mediados de enero Y un proceso de vacunación Para los niños Que quieran vacunarse Así nos dan los tiempos Y la secuencia Para el 7 de marzo Tener la mayor cantidad De niños Que así lo quieran Y que los padres Lo entiendan Poder tenerlos inmunizados Me parece que eso Nos da una gran garantía Mientras los científicos Buscan confirmar Si la variante Omicron Está en el país Ante la duplicación De casos de COVID positivo En diciembre Las autoridades insisten En que la clave Es la tercera dosis Está demostrado En cantidad de estudios científicos Lo han dicho científicos Todos estos días Que aumenta potencialmente Exponencialmente Los niveles de anticuerpo Cuando sea una dosis de refuerzo Booster O tercer dosis Delgado asegura Que aunque hay más contagios Los casos graves Siguen estables Los números Subieron un escalón En contagios diarios Pero se mantienen Los otros niveles Sobre todo Los que tienen Síntomas graves Ustedes ven Con niveles en los CTI Se mantienen Y más allá de De que Hablar de uno De dos Ya implica siempre Un drama Y un dolor Los niveles de fallecimiento También están En niveles En niveles Más o menos Estabilizados El secretario De la presidencia Instó a vacunarse Para mantener Los niveles de movilidad Que hay en el país Bueno y en otros temas Les recordamos Que el INUMED Emitió Un aviso especial Por una ola De calor Que comienza A ser Se presente En la jornada De este miércoles Y se va a extender Hasta por lo menos El día viernes Se aguarda Que se registren Temperaturas Por lo menos De 35 grados En algunos puntos Del territorio nacional Arrancaría Arrancaría a la zona Litoral Desde el lado De Artigas Hasta la parte Norte De Colonia Las temperaturas Van a rondar Entre unas mínimas De 21 O 22 grados Y las máximas 35 y superiores INUMED Prevé también Temperaturas altas En el resto del país Con máximas De hasta 35 grados No llega a ser Dentro del rango De ola de calor Porque en las noches Va a estar más fresco Van a tener Temperaturas Entre unos 16 Y 18 grados 19 Está mucho más Ventilado El resto de las zonas Por lo cual No merita Una ola de calor Prevé un verano Con olas de calor Frecuente Ya que se había anunciado Que sería además Un verano seco Aparentemente Si Podrían darse Algunas más De lo que estemos De lo que estamos Acostumbrados Perdón Pero Pero habrá que verlo Paso a paso Bueno y a todo esto En las próximas horas Podría declararse La emergencia agropecuaria Esto a raíz De lo que es El déficit hídrico Que está afectando A nuestro país Una situación Que preocupa Por ejemplo A los productores Del departamento De Artigues Lamentablemente Parece que los pronósticos Se van a dar Este Artigues venía Bastante bien Pero ahora Hace 7 días Que tenemos Una temperatura De más de 40 grados Las seccionales Más complicadas En el departamento Este De acuerdo al mapa De De almacenaje De agua Son la séptima La octava La novena Y la doce La doce Que estamos en este momento Es una de las De las zonas afectadas Es un panorama Que se viene complicando Este Los pronósticos Estaban dados Y bueno Nosotros Tendíamos a no creer En el pronóstico Pero realmente La temperatura Y la evapotranspiración Están complicando la cosa Yo creo que de aquí Si se siguen dando 20 días más De la temperatura Que estamos aguantando Se va a complicar Y bueno La intendencia puede jugar Un rol fundamental En los pequeños Y medianos productores Que son los que Para mi entender Están más complicados Por el tema De las aguadas Ante esta situación De preocupación Que existe Entre los productores Nos vinimos A uno de los puntos Donde ya se le está dando Alimento a través De fardos Jorge A los animales Exacto Fin de año Ya empezamos Los fardos Que normalmente Son para invierno Pero esto es un momento Clave Porque es amamantamiento Al ternero Pero lo más importante La generación Del nuevo ternero Que está dentro De la vaca Entonces la vaca Necesita verde Y alimento Para no solo Para criar Sino para Procrear El próximo ternero Que van a ser En primavera Este es un momento Clave Que nosotros No podemos descuidar Y por eso Le estamos dando Te repito El fardo Que guardamos Siempre para invierno Esto también Tiene un costo Agregado Para los productores Esto es un costo Agregado Y bueno Pero hay que hacer Las cosas Porque si no No salen La cámara De canal 4 Pudo captar Una imagen contundente De un lado El verde De una plantación De arroz Y del otro lado El amarillo Que ya refleja La sequía Que vive La tierra Artiense Los productores Grandes Tienen la posibilidad De hacer Inversiones Enaguadas Que son Descontadas Del impuesto A la renta A través De proyectos De inversiones Al gobierno Pedirle Que también Los proyectos De inversión Fueran para Pequeños Y medianos Productores De manera Que si se hace La inversión Se pueda Descontar Del IMEBA Que es el impuesto Que pagan Los pequeños Y medianos Productores Señores Hacemos la última Pausa Venimos En instantes Nada más Conaprole Conaprole presenta Un nuevo sabor De helado Dejate tentar Con la nueva edición De Dark Chocolate Y crema sabor nuez Una combinación única Una explosión De sabor Pruebalo Y me contás Nuevo Dark Chocolate Y crema sabor nuez De Conaprole El sabor del helado AM Aberturas Montevideo Cortinas de enrollar En PVC Aluminio Y madera Venta Reparación Y service Presupuestos Sin cargos Envíos A todo el interior Por informes 2486 1461 O 098367 386 AM Aberturas Montevideo Los uruguayos Estamos controlando La pandemia Gracias al alto nivel De vacunación De toda la población Pero están surgiendo Nuevas variantes Del coronavirus En el mundo Y la mejor forma De protegernos Es con la tercera dosis De la vacuna Agendate ya mismo Para darte tu dosis De refuerzo La mayor defensa Contra las nuevas variantes Del coronavirus Es la tercera dosis Agendate Y vacunate Así podremos Seguir viviendo Con normalidad La vida no es tuya Salís a la calle Y caminás Mirando al suelo Hacés cualquier cosa Por evitar a la gente Por esconderte del mundo Cuando la iba a pasar Llegaba acá No podía tocarme las manos Ahora pues Así Esta era yo Los grupos son todos Son tu contención Tu motivación Esta vida sí es mía Ahora sí soy yo Me quiero Me gusta El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr Por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora No hay excusas Llame o envíe Un mensaje Para recibir más información Comunicate por WhatsApp Disfruta de lo simple Con Viva de Conaprole Y ahora también Disfruta con el nuevo sabor Durazno e Hibisco Es 0% Es Viva Es Conaprole De Pago en Pago Yerba Yerba Claro que sí Distribuye Botica del Señor Señores comenzó La temporada En el departamento De Canelones Con un buen nivel De ocupación Canelones comenzó A vivir la temporada 2021 y 2022 De verano Según Simena Costa De la dirección De turismo De la intendencia De Canelones El inicio Fue mejor De lo esperado Bueno este fin de semana Pasado Lo que fue Las primeras fiestas Por así decirlo Hubo una muy buena Afluencia de público De visitantes Que llegaron a la costa Nosotros hacemos Un reglamento Por lo general Lo que son Tanto hoteles Complejos Cabañas A lo largo De los cabañas A lo largo del departamento En general Donde hubo una muy buena Ocupación Y donde los comentaban También los operadores Privados También de la asociación Turística De la canaria Que bueno Que hay reservas Para lo que es El 31 Y bueno Los próximos días De enero Que bueno Eso es un aliciente Que está bueno Que un sector Que estuvo Bastante parado Que se viene recuperando De a poco Y aparte que Los operadores Se han preparado Para recibirlos Con todo lo que requiere Tanto en alojamiento Como gastronomía Como distintas propuestas Que se vienen desarrollando En el departamento Son varias Las actividades Planificadas Por la dirección De turismo De la intendencia De Canerones Que irán desde enero Hasta principio de marzo Muchas Con un grado de tradición En la zona costera En los próximos días Vamos a tener Lo que es la Feria De Economía Solidaria Ya tradicional Lo que es en Atlántida Con una propuesta Bien linda Con emprendedores Que bueno Que tienen sus propuestas allí También lo que es La noche de las luces En Parque del Plata Con una dinámica Que es más De show de luces Sacando la pirotecnia Con Emil Montgomery Que también va a estar Teniendo ahí su show De alguna manera Así que los invitamos Y bueno Distintas propuestas Que sean a lo largo Del departamento Que les recomiendo Bajar la aplicación Ahí van a tener Todas las actividades Del departamento También las cámaras En vivo Para que puedan ver Las playas en vivo En directo Y que tengan la opción De elegir Que playa visitar Y donde hay Un buen nivel También de reservas Por ejemplo La primera quincena Del mes de enero Totalmente adoptada En materia de alquileres Es en Quillú En el departamento De San José Y los primeros Quincenas de enero Ya están casi completos Puede ser Que se consiga algo Con mucha suerte Recorriendo mucho Pero los operadores Del fin de semana Después de los primeros Que se dirían él ¿Cómo está el tema Servicios En el baleario? Bueno Servicios Tenemos En casi toda la bajada Ahora En la bajada del medio Que no había nada Ya hay un chiringo Con higiénicos Y bueno Y tenemos Tenemos el tequila Tenemos acá en el parador Que está el camping Y baños El suri Que también Allá en la zona De Ordey O La Boca Y más o menos Está ahí También en Ordey Y en el deck También hay baños Seguimos Y ahora estamos Procura Hacer una escalera nueva En Vistamar Que está Mala aquella escalera Que se arranca Si Dios quiere El 2 de enero No es buena fecha Pero bueno Es cuando se puede empezar Y la otra va a quedar hecha Así que Se va a poder Y ahí En un futuro También se van a poner el baño La expectativa es muy positiva Y mucha gente Mucha gente La verdad que Que gracias a Dios No pasa nada Sobre todo en el tránsito Que anda Cantidad de autos acá abajo Ayer El domingón Se va a bajar Tipo las 4 de la tarde Imposible Hoy ve como está Hoy que un día Un martes Un martes Y la gente para Y La verdad que estamos contentos Vamos ahora a repasar Tres informaciones destacadas De estas últimas horas Este martes Se reportaron 913 casos nuevos De COVID-19 En esta jornada Se registraron Dos fallecimientos Con diagnóstico De coronavirus En nuestro país Actualmente 4.820 personas Que están cursando La enfermedad 23 de ellas Se encuentran En cuidados intensivos El gobierno Aprobó Un ajuste salarial Del 7% Para los funcionarios Estatales Que contemplan La inflación Y la recuperación Prevista para este año Además de este aumento Habrá un componente De ajuste El 1 de enero De 2023 Por la diferencia Entre la inflación Esperada Y la que efectivamente Haya ocurrido La asamblea La asamblea De los trabajadores De casa De Galicia Resolvió No apelar La resolución Judicial Que establece El cierre De la mutualista Desde el sindicato De trabajadores Indicaron Que esperan Que no se pierdan Fuentes laborales Vamos ahora A conocer Los números favorecidos En la quinila nocturna Primer premio 344 Del segundo Al décimo 403 759 998 182 797 705 947 334 Y 784 Del undécimo Al vigésimo 456 877 202 153